Hola, soy Jorge de Ferrogar y os voy a mostrar este accesorio que yo creo que va a ser a partir de ahora un fijo en cualquier mochila ya que muchas veces vamos de trekking, de bibaqueo, de varios días, semanas y siempre buscamos el mismo material, lo más ligero, quitarle peso a nuestra espalda pero muchas veces, pues bueno, siempre se echa de menos una comodidad y por ejemplo este pequeño taburete, ya que solo pesa 280 gramos y tiene una carga máxima de 130 kilos y embarado que lleva esta funda, tiene unas medidas aproximadas de 24 x 13 x 3 por lo que no nos va a ocupar mucho espacio en nuestra mochila ya lleva esta funda de nylon para el transporte como podéis apreciar, se emplea en un momento ¿ha visto? estructura de aluminio, el asiento es de 100% poliéster y como he comentado, una carga máxima de 130 kilos estoy haciendo ahora mismo fuerza yo, para que veáis la resistencia y bueno, pues está bastante bien a medidas abiertas, por 22 x 24 y unos 27 centímetros aproximadamente de altura como he comentado yo sobre todo me quedo en la carga máxima que son 130 kilos y el peso de solo 280 gramos ya que cuando estemos descansando a la hora de la comida, la cena o mirando las estrellas o cualquier cosa podamos estar cómodos, sentados en nuestras actividades al aire libre inclusive también lo podemos utilizar para el camping y nuestras actividades al aire libre espero que esta información os haya servido y ayudado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!